¿Cuáles son las cosas que parecen muy obvias? Cosas que parecen muy obvias no lo son. Y bueno, yo en ese momento, siendo madre primeriza, tampoco tenía alrededor mucha gente con la que pudiera hablar de esos temas y me pareció ideal. Te dabas cuenta de vivencias que te ocurrían a ti o sensaciones que eran compartidas por otros padres y madres. No hay un libro de instrucciones de cuando eres padre primerizo. Y bueno, pues ahí ves que sentimientos que tú tienes, generalmente estos son compartidos por otros padres y otras madres. Sí, en nuestro caso lo recomendaríamos. De hecho, estuvimos cinco años con el programa y estuvimos, la verdad, que muy a gusto, tanto nosotros como los niños, que tenían su espacio de juego. De hecho, creamos relaciones fuera de Zen y de Gune, con lo cual lo recomendaríamos. ¡Suscríbete al canal!